Saludos, muy buen día. Pues aquí estamos nuevamente con un tema en relación a los discos duros mecánicos. Fíjense que hace una semana saqué un video que platicábamos sobre los cuidados de los discos duros y un usuario, un suscriptor, Brandon Servín, un saludo mi estimado, pues ahí le nos preguntaba que si se dañaban por instalarlos en alguna posición o había una posición en que tenían que estar siempre instalados. Le comentábamos que no, él nos platicaba que en su información que le habían compartido, pues siempre tenían que estar instalados de manera vertical porque si no se dañaban. Horizontal, perdón, en manera horizontal porque si no se dañaban. Ya le comentamos en base en nuestra experiencia que pues no, que no pasaba nada con los discos duros actuales. Otras personas nos contactaron a nivel más personal y nos pidieron que si podíamos hacer una segunda parte del video para explicarle por qué no se dañan, para dar un poco de mayor tranquilidad. Bueno, lo primero que les puedo aquí decir, y ustedes podrán observar, es que aquí tenemos un plato, como habíamos visto en el video anterior, un bracito en la punta del brazo. En la punta del brazo pues tiene una cabeza que cuando está girando el plato está moviéndose el brazo y la cabeza empieza a leer magnéticamente. Luego prometo hacer un video más internamente del mecanismo. A lo que voy, ustedes pueden observar aquí, voy a ver si hace ruido, en el micrófono, no suena nada. Los discos duros por dentro ya están realmente muy bien sujetados, no tienen vibración, no tiene absolutamente nada que nos vaya a dar un problema. Lo único, como lo comenté en el video anterior, que nos va a dar estas fallas es cuando está encendido el disco duro, que tenemos encendida la computadora, el plato está girando, que movamos la computadora, sea computadora o laptop, aclaro. No importa. Los discos duros de las laptops y los discos duros de computadora son iguales. Si los manipulamos estando encendidos, se nos van a dañar. Entonces, ahora viene que nos preguntaban si podemos compartir nuestra experiencia personal. Porque es que no se dañan sin importar la posición en la que los instalemos. Lo que les puedo decir es que hemos armado, hemos ensamblado computadoras desde 1995. Hemos trabajado en esto constantemente. Y por el año 2000, nuestro fuerte era el área industrial. Y en el área industrial, compartiéndoles mi experiencia, había unos equipos muy grandes, tipo tornos, no recuerdo exactamente para qué eran, pero unos equipos industriales gigantescos. Y tenían un compartimento en donde, muy incómodo por cierto, abríamos una puertita y teníamos que instalar tarjeta madre, fuente, todos los componentes. Pero en un chasis enorme con un compartimento. Y en alguno de ellos teníamos que atornillar el disco duro en la parte superior, en otros en la parte inferior, en otros en una tapa lateral. Venía en diferentes tipos de posiciones según cada máquina. Lo que esos sí tenían estos que nos dañaban, que son susceptibles. Estos discos duros modernos, modernos me refiero del 2000 para acá, es poco probable que se dañen si no los mueve, si no tienen vibración. Lo que siempre sí los daña es la temperatura. Son muy susceptibles a tener alta temperatura. Eso sí es lo que los va a dañar. Ok. Una vez dicho esto, en todos los gabinetes industriales donde trabajábamos siempre era un metal muy duro, muy rígido y cuando atornillábamos, sea por un lado, la área lateral, o sea por los tornillos inferiores, siempre tenían respiración, tenían una buena área libre para que circulara el aire o simplemente no había nada que guardar el calor de los discos duros. Si poníamos tipo rack, que hubiera varios discos instalados, casi siempre había que serían unos 4 centímetros, 5 centímetros de espacio entre uno y otro para que pudiera haber ventilación. Dicho esto, aquí les voy a enseñar otro ejemplo. Un gabinete, por cierto. Vuelvo a lo mismo. Este gabinete de la marca Thermaltake, ustedes podrán observar, aquí por dentro trae dos discos duros de 4 teras, dos discos duros en posición horizontal. Pero aquí también tenemos, en esta parte de aquí, para instalar un disco duro de manera vertical y por detrás del gabinete tiene para instalar otros discos duros de manera vertical. Entonces, en estos compartimentos podemos instalar tres discos duros de 3.5 pulgadas o podemos instalar hasta seis discos duros de 2.5 pulgadas. Si hasta seis discos. De antemano, voy a usar un razonamiento y una lógica. Si no se pudieran instalar en cualquier posición un gabinete de este tipo, que es un gabinete muy costoso, para empezar a Thermaltake, que es de la marca Cooler Master, o sea la marca que sea, si los discos no se pudieran instalar en ciertas posiciones, no lo harían. Porque si pusieran los discos duros en posiciones que se van a dañar, pues simplemente los gabinetes no se venderían y ahí se quedarían. Nosotros los distribuidores no nos atreveríamos a comprarlos para venderlos y eso pasaría también con muchas empresas, no nada más con nosotros. Una vez dicho esto, a ninguna empresa que fabrique gabinetes le interesa que su producto vaya a dañar otros componentes de una computadora, porque eso sería un gran problema a nivel técnico, a nivel también de ventas y esto se reflejaría en pérdida de dinero. También les puedo comentar que en mi experiencia que trabajé muchos años para el área industrial, exactamente igual les puedo decir, nunca tuvimos ningún problema, los discos eran conector IDE por los 2000, eran conectores IDE, este es un conector SATA, son laminitas, con los que nosotros trabajábamos eran discos duros IDE y nunca tuvimos un problema y los discos los cambiábamos a los 10 años de uso, 12 años a más tardar, cambiábamos los discos y no había ningún problema. Siéntanse libres de instalarlos en la posición que sea, nada más respeten estos dos temas que les puedo decir más importantes. Uno, atornillen bien su disco duro. Dos, el gabinete que vayan a usar, asegúrense, el gabinete, que no tenga movimiento. Ustedes pueden ver que no se mueve, el gabinete no se mueve. Las patitas están muy bien niveladas. Si tu gabinete tiene ese juego, se tambalea y tienes discos mecánicos, 100% seguro que se te van a dañar con el tiempo. No a la primera, no a la segunda, pero se te van a dañar. Esos son los dos factores principales, donde el fuerte es la vibración. Ahora vamos a otro. La temperatura. Procura siempre tus discos duros, ponerlos y que estén bien ventilados, porque es una de las cosas que más te los va a desgastar, la temperatura. También hago estos comentarios, y discúlpenme que les haga el énfasis, que hemos trabajado en el área industrial y que ensamblamos equipos desde 1995, porque así como algunos usuarios se pusieron en contacto con nosotros para que hagamos una segunda parte, que es este el video que estoy haciendo, hubo un par de usuarios que nos decían que por qué decíamos o respondíamos que no les pasaba nada a los discos duros, que estábamos dando muy malos consejos y que lo que íbamos a provocar es que se les dañaran sus discos duros. Pues vaya, vuelvo a lo mismo y se los digo muy en mi punto de experiencia. Estamos desde 1995. La lógica que les aplico, número uno, olvídense de mi experiencia, olvídense de lo que yo les he dicho. Si los discos duros no pudieran instalarse, los discos duros modernos, los actuales que hemos usado del 2000 para acá, no pudieran instalarse en cualquier posición, los gabinetes, vaya, no vendrían con esas formas tan extrañas de instalarlos. Actualmente las computadoras, sea la que sea marca HP, sea Dell, sea la marca que sea, que haya gabinetes compactos, vienen en forma torre muy delgaditos, vienen en forma vertical, forma horizontal y vienen los discos duros en cualquier posición. Ya no me hagan caso a mí ni lo que les digo en mis historias. Las mismas marcas, marcas reconocidas, hacen los diseños de sus computadoras para que estén en diferentes posiciones. O sea, no les conviene a las marcas. Imagínense un HP, un Dell, que por tener su disco duro en posición vertical, en estos gabinetes se echen a perder. Y sí me han comentado, es que se echaron a perder porque el disco duro estaba en posición vertical y en una computadora HP, sí me lo han dicho. Pero lo que no me platican es que la máquina se les movía o la máquina se les giró, porque son máquinas ultra delgadas, la máquina se giró y se golpeó y estaba prendida. Entonces, siéntanse con toda la tranquilidad. Espero que no sea un tema de controversia. No les va a pasar nada o actualmente duran mucho. Y otra cosa que nos preguntaban, que qué discos duros recomendábamos nosotros. Vaya, no viene dentro de este tema. Luego veré un tema más explícito el por qué. Nosotros usamos mucho los discos duros de marca Seagate. Tenemos nuestros motivos. Nos han comentado algunos usuarios que los Seagate son los peores discos que existen. Realmente, en nuestra experiencia personal, desde que lo más empezamos a usar Seagate fue del 2005 para acá, los discos en cuestión de discos duros son los que menos incidencia de garantía nos han dado. Hasta ahí es lo que puedo comentarles. Más adelante haré un video el por qué usamos más que nada Seagate en nuestro uso personal. Espero que este video les haya gustado, les haya aclarado dudas y más que nada fue hecho para esos comentarios que nos pedían un poquito más de explicación por qué no se dañaban o en qué nos basábamos. Y pues para contestar también a las personas que nos decían que estábamos dando un mal consejo en eso que contestamos que no importaba la posición. Les agradezco que hayan visto este video. Que pasen un excelente día. Hasta luego.